Muy bien, aquí vamos. ¿A dónde vamos? A un viaje épico. ¡Amo los viajes épicos! ¡Sí, funcionó! ¡Volvimos, Dante! ¡Chak-Chak! ¿Dónde estás? Pues ponte a trabajar. ¿Les sorprende verme? ¡No lo harás si estamos nosotros! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Mantén los ojos atentos a cualquier peligro! Construyendo, 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 construyendo... Chau! ¡Crees que aquí está en la zona! ¡Suscríbete! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡No lo harás! ¡No lo harás!